Y volviendo al tema, precisamente lamentamos, en esta hora de las revelaciones de la verdad, sólo con la verdad podremos reconstruir las relaciones con el gobierno de Colombia. La verdad sobre la mesa, así se lo digo al presidente de Colombia, se lo digo al gobierno de Colombia. Yo tengo la mejor buena voluntad de tener la mejor relación con usted, presidente Santos. Soy hijo de Chávez, usted me conoce, bastante nos hemos reunido, en privado y en público. Bastantes viajes hice a Bogotá, mandado por el comandante Chávez. Usted sabe para qué, usted lo sabe, usted me conoce bien. Somos gente de la verdad, somos gente leales cuando sobre la mesa se respetan las reglas de juego. Que el presidente Chávez le dijo en Santa Marta. Ustedes tienen un sistema político económico, neoliberal y capitalista. Bueno, les corresponde a ustedes dirigir su país. Para que exista la coexistencia pacífica y la cooperación productiva entre los países, usted respeta mi modelo y yo respeto el suyo. Y a partir del respeto a la diferencia ideológica, política y de modelo, podemos tener las mejores relaciones. Ahí está la base. Esa base ha sido irrespetada. Ha sido rota. Y yo tengo que decir más. Porque nuestro canciller está a la orden para aportar los elementos de prueba. Y yo también. En Bogotá y en Colombia, presidente Santos, está una conspiración activa contra el gobierno legítimo de Venezuela. Y la paz de Venezuela. Nosotros tenemos que defender el derecho de nuestro país a vivir en paz y que se respete la constitución que es nuestra. Es la base de la paz venezolana. Bueno, solamente habría que ver. Todo el mundo sabe quiénes son los dueños de los medios televisivos, radiales y de prensa escrita. Todo el mundo sabe las influencias de las familias y los apellidos en el tiempo de Bogotá, en el espectador de Bogotá, en el RCN, en Caracol, radio y televisión. Bueno, el poder mediático colombiano está vinculado al poder político y al poder económico. Bueno, el poder mediático colombiano tiene una campaña brutal contra Venezuela. La tuvieron contra el comandante Chávez. Ahora la han retomado, pero de manera brutal. Ocupamos la portada, contraportada, páginas principales de todos los diarios, el Tiempo y el Espectador, mintiendo sobre Venezuela, diciendo que nosotros nos robamos las elecciones, que hubo un fraude, creando un clima desfavorable y de odio contra el venezolano. Bueno, ahí en Bogotá se está incubando un poder de gente que saqueó a Venezuela de la antigua gente del petróleo. Tiene un poder económico, comunicacional y político muy grande. Compilan abiertamente contra Venezuela. Allí, en las narices del poder político colombiano. Lo cierto es que se ha configurado una situación inaceptable para los venezolanos y para las venezolanas, de conspiración permanente contra Venezuela. No lo podemos aceptar. Yo no lo aceptaría en Venezuela contra usted, Presidente Santos, ni contra Colombia. No lo aceptaría. Usted no ve en Venezuela una campaña, ni de los medios públicos ni privados, contra usted, ni contra la democracia colombiana. Podríamos decir muchas cosas que opinamos, por ejemplo, sobre el derecho a la educación de la juventud colombiana a nivel universitario, y la gratuidad y la calidad. Pudiéramos empezar a hablar muchas cosas. Bueno, sería el final de unas relaciones de paz. Porque usted no lo aceptaría, Presidente Santos. Ustedes, señores del poder económico y político colombiano, no lo aceptarían. Si nosotros convirtiéramos Caracas y toda Venezuela en un centro para la conspiración y el sabotaje económico, político, mediático, no lo aceptarían. La base de la paz es el respeto a la diferencia de los modelos que tenemos. Coexistencia pacífica, estamos de acuerdo. Cooperación para el desarrollo, estamos de acuerdo. Pero usted respeta el modelo de Venezuela y yo respeto el modelo de Colombia. Y quien de la derecha fascista venezolana quiera mucho y esté admirado por la Colombia de esta época y quiere ir a vivir su modelo neoliberal, bueno, que se vaya para allá. Pero que no vaya allá a decirle al poder colombiano que llegó la hora de tomar el poder político en Venezuela para venir a repartirse la riqueza de los venezolanos a la oligarquía de Colombia. Eso no lo aceptamos en Venezuela y lo rechazamos, lo repudiamos. Crea repugnancia en nosotros los venezolanos aquí de nuestro corazón, repugnancia como esta derecha fascista ha llegado admirada de la oligarquía que los recibió allá. Queremos buenas, muy buenas relaciones y queremos la paz en Colombia también. Queremos buenas y muy buenas relaciones. Nosotros estamos evaluando, evaluando cómo reconfigurar esas relaciones. Pero tiene que ser sobre la base de principios estrictos de respeto a la vida interna de cada país. Y los problemas que surgen, bueno, ¿cómo se llama esto? No, comunicarnos permanentemente. Tiene que haber reciprocidad y comunicación, como lo habíamos hecho hasta ahora que ustedes decidieron una ofensiva porque muchos de ustedes creen que llegó la hora de destruir la revolución bolivariana. Muchos de ustedes creen que pueden entrar a Caracas a conquistarla. Da repugnancia pensar que hay venezolanos que fueron a Bogotá a plantear eso, que vengan a conquistarnos a los venezolanos. Por favor. Saben los colombianos que viven en Venezuela, que son nuestros hermanos y hermanas, lo que es la revolución democrática de Chávez y de Bolívar. Así que, ojalá se encuentren los caminos para que con la verdad y con principios estrictos de respeto se reconstruyan las relaciones entre nuestros gobiernos. Así lo digo. Y bueno, el canciller Elías Agua tiene instrucciones precisas para dar pasos en función de una reconstrucción en base a la verdad y al respeto en las relaciones entre ambos gobiernos y ambos pueblos. Ahora, ya nos tocará a nosotros en Venezuela, al pueblo venezolano, a la fiscalía, al Poder Judicial. Yo soy jefe de Estado, pero no me corresponde. No soy fiscalía ni soy Poder Judicial. Pero hay evidentes violaciones a la ley venezolana por parte de este grupo de personas que están yendo a Bogotá. Ahora van para Lima. ¿Y van a qué? A entregar la patria, a decir que vengan acá a destruirnos, que nos intervengan. Bueno, tiene que funcionar la ley. Nosotros no somos chantajeables. Quien tenga que ir a la cárcel, que vaya. Por traidor a la patria, que vaya. Pero que se actúe. Sea quien sea. Aquí no hay un apellido, ni un rango, ni un cargo que haga inmune o que avale la impunidad frente a la ley. La paz de la República. La soberanía y el funcionamiento de nuestra democracia está por encima de cualquier apellido y de cualquier burgués de este país. Que lo sepan. Nosotros hemos sido formados sobre serios y muy rectos principios de la defensa de la patria. Y así vamos a seguir actuando. Después no digan que son perseguidos políticos. Aquí no se puede jugar con la soberanía del país. No se puede jugar impunemente. Quien juegue y quien pretenda vulnerar la soberanía, tiene que ir a la cárcel, a pagar, porque aquí para eso hay leyes. Para eso hay leyes. Yo pido todo el apoyo del pueblo venezolano para las decisiones que tenga que tomarse en función de resguardar la paz de la República. Sé lo que estoy diciendo. Hay planes, como dije ayer, para eliminarme físicamente. No lo van a lograr. Tenemos la protección de nuestro Dios, de nuestro Cristo Redentor, las bendiciones diarias de nuestro Comandante Chávez. Y además sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Pero están los planes. Tenemos mucha información. Tenemos muy buenas fuentes. Y estas personas son cómplices de estos planes. Ellos salen a tratar de banalizar estas denuncias. Pero ellos quieren, ellos creen que llegó el momento de darle el zarpazo a la revolución democrática de Bolívar y de Chávez. Ellos creen que llegó el momento. Y están enloquecidos. Están viven como una fiebre de locura. Así que nosotros seguiremos actuando. Y yo pido todo el apoyo del pueblo venezolano. De las mujeres, de nuestros niños, de nuestra juventud, para la paz de la patria. Y pido que se actúe también. Como jefe de Estado, pido que se actúe. En base a la ley, en base a la Constitución. Sin temor de ningún tipo, no. Decisiones que se tomen en base a la ley y la Constitución, las defenderemos. Listo. Aquí nadie nos va a chantajear. Ni en Washington, ni en ningún lado nos van a chantajear. Que aprendan, el fascismo aprenda, que estamos dispuestos a actuar con la mano más dura y firme frente a ellos. Que lo sepan, que nos jueguen, que nos jueguen con la paciencia del pueblo venezolano, ni con vulnerar las leyes. Así que, compatriotas, de verdad nosotros queremos lo que estamos buscando, pues. La prosperidad del país, el trabajo diario, la felicidad de nosotros. ¿Qué felicidad nos da? Sería bueno poner en pantalla, fíjense ustedes, gobierno de calle. Qué felicidad da ver al vicepresidente allí. Qué felicidad da ver a un ministro. Qué felicidad da ver a los trabajadores allí, la clase obrera. Bueno, obrando por la prosperidad nacional. Así que, yo quisiera darle el pase, ya casi al finalizar, para que de manera contundentemente breve, Flavio Falciroli nos haga un comentario sobre el trabajo de esta industria y además sobre las otras oportunidades de inversión mixta que se van abriendo en el país. Adelante. Muy buenas noches, señor presidente. Desde aquí de Carabobo, donde nació nuestra patria, estamos orgullosos por la puesta en marcha hoy de una de las más modernas empresas automotrices ensambladoras que con capacidad productiva de 9.000 unidades en un solo turno por año que vamos a poder ensamblar vehículos de altísima calidad, de tecnología de punta a unos precios altamente asequibles. Prácticamente al 50% de lo que el mercado capitalista y especulador ofrece los actuales productos en nuestro país. Adelante, señor presidente. Excelente. Ahí está. Ese es el camino de paz. Y yo la ratifico a todos los industriales, empresarios colombianos. Los proyectos que están en marcha, vamos a continuarlos. Y yo le he hecho una invitación, ratificando la invitación del comandante Hugo Chávez, que tanto yo viví, si algo yo viví con mi comandante, con nuestro comandante, con nuestro padre. Bueno, podría escribir varios libros y Teresita tendría que conseguir todas esas fotos y videos. ¿Cuántos libros? ¿Cuánto hizo nuestro comandante Hugo Chávez para tener las mejores relaciones con los gobiernos que han pasado por Colombia? ¿Cuánto nos enseñó las lecciones que aprendimos de él? Para ir a construir con Colombia la unión verdadera, con el pueblo en primer lugar. ¿Sabe el pueblo colombiano que está en Venezuela? Que sus hijos tienen derecho a educarse, en el simoncito, ¿verdad? Que nadie les cobra para que estudien un liceo. Que nadie... Ah, en la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Cuántos colombianos viven en la Gran Misión Vivienda Venezuela? Que llegaron sin nada aquí, en la miseria absoluta. ¿Cuántos trabajan aquí en el aparato productivo venezolano? Ah, tienen sus derechos garantizados al respeto, al amor. Primera vez desde Páez, desde 1830. Porque aquí se incubó el odio al colombiano, el desprecio al colombiano. Y eso lo acabó con el comandante Hugo Chávez. Ah, bueno, yo sé quién odia al colombiano. Ustedes se acuerdan cómo me decían a mí, porque dijeron que yo nací en Colombia y no sé qué cosa, y me decían... Yo se lo dije al presidente Santos. En la reunión de UNASUR, ¿tú te acuerdas? Yo se lo dije. No, que Nicolás es colombiano. Y un día... Miren esto. Una de estas radios, que está en manos de... Yo sé que está en manos de quién. Algunos de ellos muy poderosos en el gobierno de Colombia y en el Parlamento. Inventó que le iba a hacer una entrevista a mi mamá. Mi madre murió el 25 de octubre del año 94. Yo recuerdo, recibí una carta de condolencia del comandante. Chávez murió aquí en el Llanito. Lamentablemente se nos fue, pues, temprano. Y que le iban a hacer una entrevista a mi mamá. Que yo había abandonado a mi mamá y vivía en un pueblo de Colombia. Inventaron eso y hay gente que se lo cree. A uno le duele porque se tienen que meter con mi mamá muerta, chicos. Yo sé quién hizo eso, JJ Rendón. Y el candidatito este derrotado. Ellos fueron. No tienen respeto ni por el padre ni la madre muerta de uno.